Bajar, Marito empezamos a mechar el papel, el técnico local, en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Ahí va avanzando con la pelota, le va a pegar un papel. Golazo, gol, golazo. Pocos arqueros pueden llegar a esa pelota. Es un golazo, Fernando. Mirá la repetición. ¿Por dónde entusias pelota? Este es el gol que puede reforzar la moral de este equipo. Yo creo, Fernando, que este equipo no va a tener problemas para conservar este resultado. Ya la gente está palpitando el triunfo. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Gol, gol, gol. Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador para terminar la clase de partido que ha tenido. Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo y se va en olor de multitudes. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. ¡Esto puede terminar el gol! ¡Y entró! ¡Gol! ¡Gol! Y este gol no va a contar la bandera levantada. Sí, señor, viene el asistente. Acá está el por qué el árbitro levanta la bandera. El árbitro la levanta justo en el momento. Y ahí está el partido termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. ¡Gol! Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa. Se levanta el trofeo. ¡Ahí los tienen campeones! Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor. Estas fotos son las que quedan al recuerdo, no las de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Hay peligro en el paseo. ¡Ojo!